Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Te recuerdo que esta es una lectura temporal, el día y hora que mires este vídeo o el momento que fuiste guiado o guiado para escucharlo. Por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir rápidamente tu energía, ese mensaje para tu lectura de los arcángeles. Vamos a ver los pertenecientes al maravilloso signo de Scorpio. Ese mensaje de los arcángeles para ustedes dice de la siguiente manera. La felicidad puede estar en las pequeñas cosas que te da la vida. Tal vez de pronto, Scorpio, te preocupas por muchas cosas. Te preocupas por situaciones un poquito simples, pero estas situaciones simples en cuanto a tu entorno. Mira cómo, de alguna manera, a veces piensas que a lo que no le prestas atención es lo más importante que te puede estar rodeando, que te puede estar motivando, que puede estar abriendo una ventana, muchas posibilidades para que fluyan en ti muchas ideas, fluyan situaciones positivas y alcances a lograr cada uno de los planes, proyectos, propósitos que tiene. Por eso es importante que analices de una manera puntual esta canalización y este mensaje de los guías espirituales para tu lectura. Porque tal vez de pronto, con tanto afanes de tu vida, vives preocupada o distraída o distraído en cosas que tal vez de pronto en su momento pueda tener soluciones, pero en el tiempo perfecto y en el tiempo correcto. Y te olvidas tal vez de pronto de estar vibrando en tu propia escala de energía, vibrando en lo que realmente necesitas. Por eso es importante, Scorpio, que a partir de este momento introspectes tu vida, no vayas en esos afanes, porque recuerda que los afanes simple y llanamente dejan cansancio. Mira este mensaje de los arcángeles, la felicidad puede estar en las pequeñas cosas que te da la vida. El mensaje de los arcángeles para ustedes. Vamos a mirar aquí cuál es el número de ángel para tu lectura. Es el ángel número 28. Busca en internet ángel número 28 y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Bien, vamos a darte tu mensaje, Scorpio, vamos con el oráculo de las brujas. Vamos a mirar tu energía en este mismo instante. No sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo entre la semana. Apóyame con ese like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Vamos a mirar rápidamente en este mismo instante cuál es ese mensaje para ti, Scorpio. Scorpio, miro que estás allí de una manera positiva, dejando a lo lejos o observando a lo lejos situaciones que tal vez de pronto en su momento te mortificaron o situaciones que tal vez de pronto en tu momento no te brindaron mucha confianza. Justamente pueden ser por el entorno, por personas, por circunstancias que no estaban dejando que te proyectaras a tu fuerza y a tu seguridad. Bien porque ahora has estado trabajando en esas situaciones y es lo que en este mismo momento te encuentras haciendo, vibrando en una energía totalmente diferente con esa fuerza interior, tratando de replantear muchas cosas y eso está bien. Dentro de ese tema de replantear, mira cómo te has comprometido tanto con tus planes, proyectos y propósitos que justamente en este mismo momento estás mirando cómo paulatinamente la rueda de la fortuna empieza a tomar un sincretismo importante hacia lo que tú quieres. Estás observando cómo al haber salido de ciertas situaciones o de ciertas personas tóxicas, te has dado cuenta en este mismo momento que las cosas de allí paulatinamente están tomando como una forma distinta en lo que venías vibrando hace un momento. Es importante también aquí, Scorpio, que a las decisiones que estás apostando no les pongas tanto el corazón. No le pongas tanto el corazón a muchas decisiones que estás tratando de tomar en tu vida para organizarla, tomar ese orden, tomar ese rumbo, eso está muy bien. Situaciones que muy puntualmente hace un tiempo te tenían totalmente atormentada, atormentado, has puesto un stop, ahora estás vibrando en una energía de fuerza interior prácticamente, por lo que te encuentras, digamos que en esa plenitud y esa tranquilidad de estar gozando en este mismo instante de las cosas que tal vez de pronto pensaste que nunca te iban a tocar ni que te iban a facilitar muchas cosas, entre ellas digamos que ese bienestar, digamos que esa materialización en la parte económica, un movimiento de documentos que impacta de forma positiva tus finanzas, pero que esto te va a abrir muchas posibilidades a cambios, que tal vez de pronto los tengas pensado, pero justamente en la medida de tu posibilidad todo lo estás estudiando. Esa confianza en ti da esa certeza de dar ese paso hacia adelante y eso está muy bien, Scorpio. Vamos a continuar midiendo tu energía en este mismo instante, no sé antes recordarte que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo entre la semana. Continuamos dando tu mensaje en este mismo instante, Scorpio, vamos a hacerlo ahora con el oráculo de la luz, vamos a mirar qué cosas aquí, qué otros mensajitos hay para ti. Mira, Scorpio, de la canalización y de lo que veníamos hablando en el mensaje puntual y en el oráculo que acabamos de mirar, mira cómo vibrabas tú o eras el centro, por decirlo así, te preocupaste mucho por un entorno de alguien, ¿verdad?, a quien le entregaste todo tu amor, pero un amor impresionante. ¿En qué sentido la impresión de este amor, Scorpio? Que era un amor al que tú realmente te sacrificaste mucho, dabas muchas cosas, dejabas tal vez de pronto de darte tu bienestar por estar vibrando en esta energía, por temor a que esta persona tal vez de pronto en su momento fuera a tomar algunas decisiones o algunas represalias. Jamás observaste cómo estabas tú envenenando tus sentimientos o tus emociones con una persona que realmente jamás valoró ni la más mínima intención que tú hiciste, Scorpio, ahí. Pero mira cómo de alguna manera, a pesar de muchas cosas que pasaron, de muchas situaciones fuertes, tristes y dolorosas, incluso que todo lo que esta persona decía era como si fuese lo correcto y lo puntual. Mira cómo te alejó de personas, de situaciones, de lugares, mira cómo te alejó de tu familia, cómo te manipulaba, cómo generó en ti tanta tristeza, que mira que empezaste a buscar espiritualidad, pero no encontrabas esas respuestas que tú tal vez de pronto querías, porque tú estabas buscando un cambio en la armonía de esta persona. Ese cambio jamás llegó antes, por el contrario, pasaron muchas cosas que ya empezaron a lastimar tu vida y te diste cuenta la clase de persona que era. Una persona narcisista, una persona manipuladora, una persona que tal vez de pronto se alimentaba de tu energía, porque tú todas las cosas las hacías de una manera genuina, de una manera amorosa, y esta persona en su momento logró muchas cosas gracias a tus sacrificios. Al tomar esta decisión fue difícil para ti porque por tu mente pasaron algunas ideas, Scorpio, bastante fuertes, pero gracias a Dios ya hoy estás vibrando en una energía diferente y has entendido el por qué y no el para qué. Es importante esta situación aquí porque te estás proyectando de una manera diferente y las cosas ya están tomando una fuerza y un sincretismo importante aquí. Ese amor que tenías hacia esta persona te impidió ver la clase de ser humano cruel, que era, pero en este mismo instante de aquí has aprendido mucho porque estás vibrando. Mira cómo tomaste esa fuerza interior, esa fuerza espiritual y estás logrando las cosas en este mismo instante gracias a esto que pasó. Dentro de lo malo, lo bueno aquí es que tomaste fuerza interior, experiencia y ya sabes manejar las situaciones. Muy bien, Scorpio, por esa decisión y ese marco puntual. Si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas, pero activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo entre la semana. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.